androider dia nueva filtración del samsung galaxy note 8 en esta ocasión vemos unas imágenes del que podría ser el diseño final del móvil que teóricamente se va a presentar el día 23 de agosto pero que seguramente estará en ifa vamos a verlo pues este parece ser el note 8 una evolución lógica del s8 pantalla un poco más grande con el s-pen y misma filosofía en el render podemos ver un diseño prácticamente sin bordes simétrico a ambos lados con pantalla infiniti y con un ratio que será previsiblemente igual al del s8 o lo que es lo mismo 18,5 novenos con los mismos botones del s8 se mantendrá el botón dedicado al asistente bixby la filtración viene de un conocido chino aunque como siempre este tipo de cosas las tenemos que coger un poco con pinzas y a ti que te parece si este es el diseño final del note 8 cuéntamelo aquí debajo en los comentarios y como siempre más en eal vertical